Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, yo estoy aquí, lo primero deciros que estoy bastante mala He tardado en grabar vídeos porque no sé si me veréis Este lado de aquí lo tengo un poco hinchado Me está saliendo la mola del juicio y me tiene muerta Tengo la cara súper hinchada, no puedo casi ni comer Y para colmillas me estoy refriando ya otra vez, como siempre Yo no aguanto sin coger ningún resfriado Y estoy bastante malilla, pero bueno, como estoy aquí Os quería grabar algún vídeo así para que vayáis viendo Pues si acaso me pongo peor y no puedo grabar después Pues para que tengáis algo que ver Lo primero que os voy a hacer hoy, os voy a grabar varios vídeos Me vais a ver con la misma ropa y mi misma pena de todo Porque os lo voy a grabar hoy todo seguido Lo primero que os voy a hacer es una petición Perdonad si hablo un poquito mal, es que se me traban las palabras de la misma muela No me deja hablar así perfectamente, no sé si me lo notaréis, pero me cuesta bastante Bueno, pues es una petición de Moac9 Me hizo una petición ayer o antes de ayer, ¿vale? Y era de mis perfumes y colones Entonces, yo primero os voy a enseñar los perfumes No tengo tampoco muchos, pero bueno, son los primeros que os voy a enseñar Si veo que se te lo hago el vídeo porque no me deja subir más de 15 minutos Pues lo dividiré en dos, ¿vale? Perfumes y colonias o algo así haré Porque no sé si me va a entrar todo, todo nuevo, ¿vale? Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar son los perfumes El primero que tengo es este de aquí Es el de Pachá Huele genial, huele súper dulce Llevo con este bote bastante tiempo Porque yo los perfumes no me los he hecho a diario Me los he hecho fines de semana o cuando voy a cenar, cualquier cosa así Entonces me suelen durar bastante Bueno, este es el bote de... El más grande que hay, yo creo que es de 100 A ver... 100ml, sí, es el bote más grande Este es el anterior, me parece que ahora hay otro frasco nuevo, diferente Pero huele genial Deciros, yo os voy a decir más o menos los olores como a mí me huelen Porque, bueno, luego cada persona los huele de diferente manera Pero bueno, este huele súper dulce A mí me encantan los olores dulces Dulces a olores así, pues a frutas Y este huele, pues eso, una mezcla entre frutita muy dulce y huele súper bien Después tengo este de aquí Es de Scarlet Rain, Mandarina Duck Este también es perfume Este huele... Huele súper dulce Con un... Un cierto olorcito así Como a mandarina Bueno, si es que mejor me lo pones Se llama Mandarina Duck O sea que... Os estoy diciendo perfectamente a lo que me huele Porque seguramente sea de mandarina Me huele así como un cierto olorcito a mandarina dulce Huele súper bien Y este también es el de 100ml Es el más grande Bueno Luego tengo este de aquí Que es el de Halloween El bote morado Este es de 100ml también El grande Y este me huele Dulce, dulce Es que no os puedo decir exactamente los olores Porque son todas muy parecidas Me gustan los olores súper dulces Como a chucherías Como... Este huele... Huele genial Es que no sé cómo explicar los olores Pero bueno Yo os los enseño Y os digo que Todos los que tengo Huele a enfermedad Que os voy a decir Si los tengo yo, ¿no? Pues este huele genial Huele súper bien Súper dulce Huele muy bien Luego tengo este de aquí Es la Sunflowers De Elizabeth Arden Es este bote de aquí Es este Esta la tengo hace poco La tuve otra vez Y la utilicé ya la base Me encanta Y me cogí otra Esta huele Es que... Es que huelen todas genial Esta huele súper dulce Igual Como con un olor No a vainillado Como... Es que a ver Se me parecen Todos los perfumes que yo tengo Van por la misma rama De olores De olores frutales Así a... No a fruta fuerte Sino como a tipo gominola ¿Vale? O sea que todos los que os enseño Todos los perfumes Huelen casi igual Cada uno Lógicamente es su marca Y huele diferente Pero No hay uno que huele fuerte Otro suave No Son casi todos Del mismo... Del mismo olor Este también es el de 100 ¿Vale? Bueno Luego tengo este de aquí Que es el... El Dona Karan No el huevo de la manzana Sino el anterior Ahí lo veis Así De mujer Hay también de hombre Este es el anterior Este lo tengo hace bastante tiempo Me lo regaló un chico Con el que estuve hace ya Muchísimo tiempo Y... Esta no me gusta nada ¿Vale? O sea Me la he quedado Lo que está gastado Casi todo lo ha usado mi madre Porque me huele A... Súper fuerte O sea huele fatal No tiene nada que ver A la de Dona Karan De ahora O sea Nada que ver La de Dona Karan De ahora huele genial Hay encima varios olores Diferente color La manzana Y huele genial Pero esta No la recomiendo en nada A mí Por lo menos No me gusta nada Cero O sea huele Me huele fatal Me huele a Pues eso A persona más mayor A perfume fuerte A mí los perfumes fuertes No me gustan nada Me dan mucho asco Me huelen así un poquito A viejilla O sea No me gustan nada O sea que se le tengo ahí Lo utiliza mi madre Cuando quiere Lo coge Se lo echa Porque yo No me lo he hecho La verdad No lo recomiendo No me gusta Os recomiendo el nuevo El de Dona Karan Pero el nuevo Bueno luego tengo esta de aquí Es la de Avidoff Cool Water Esta huele Genial Me encanta Es un bote azulito Es este bote aquí Ahí lo veis Y esta huele Es que os recomiendo Todos los perfumes Que les saco Por favor os recomiendo Que si alguna quiere uno Vayáis y lo soláis A la tienda Porque es que huelen Que es que te dan ganas De comértelos Esta huele Súper dulce Muy Ay el pelo Por Dios Huele Es que no se como decir O huele No se es que me encanta Es que yo no se describir Olores Yo para eso soy muy mala La verdad Yo prefiero enseñarlo Deciros que huelen Todos genial Porque a olores Ya os digo Que me huelen Casi todos parecidos Entonces no No os puedo decir Esto huele a flores Esto huele a fresas No Porque estos perfumes No tienen olor Para decir huele a esto Hay que olerlos La verdad Y por último de perfumes Tengo esta de aquí Que es la 212 sexy La de Carolina Herrera Esta me encanta La tengo hace años Me da pena hasta utilizarla Porque es Ya no sé Es una de mis preferidas Me gustan todas muchísimo Pero esta me encanta El bote es así Tiene dos bolitas Esta de aquí Ya la tengo gastada Queda un pelín Y esta de aquí La tengo entera Esta Esta de aquí Está entera Y nada Se desenrozcan así El frasquito Así Y el bote sería así Esta huele genial Esta es que Es que me da pena Hasta gastarla Esta fue la que más me costó Yo creo No sé si fueron 90 euros Deciros que no me la compré De mi dinero Claro está Porque yo no me gasto 90 euros En un perfume Ni de coña Esto es Cuando hice las prácticas En el corte inglés En las oficinas Del corte inglés Pues no te pagaban dinero Y lo que hacían Es darnos una tarjeta Propia del corte inglés Para utilizarla Utilizarla con ellos Lógicamente Ellos no pierden dinero Y pues así te dan Como por así decirlo Te pagan ¿Vale? Entonces yo pues Eran 300 euros La tarjeta Y yo me cogí Pues esa colonia Con ese dinero Y algunas cosas más Claro Lógicamente yo en un perfume No me gasto 90 euros Ni de coña A no ser que Pues eso Que no No me lo gasto La verdad Bueno Llevo 8 minutos ¿Vale? Os voy a intentar meter En este vídeo Todas las colonias que pueda Y las que me falten Os lo grabo en otro Seguidamente de este Porque ya os digo Que solo me deja grabar 15 minutos ¿Vale? Bueno Ahora empiezo por Colones Bueno Las primeras que voy a enseñar Son de Iberroche Tengo bastantes Me encanta deciros Que antes de Iberroche Duraba muchísimo más La colonia El olor de la colonia Duraba mucho más Ahora a mi me da la sensación De que las hacen más malas Las hacen peores Cada vez valen más Valen 8,50 A la de 100 mililitros Me parece una pasada Ya para lo poco Que dura el olor La verdad es que yo Ahora mismo No me la compraría Pero bueno Cuando mi madre está Inscrita online No Te lo mandan por correo ¿Vale? Y ahí pues suelen hacer Alguna oferta Te suelen mandar Pues eso A una colonia De edición limitada O tal Por menos dinero Por la mitad De precio más o menos Entonces yo ahí aprovecho Y me compro Me compro algunas Bueno La primera que os voy a enseñar Es esta de aquí Que es la de coco No hace falta que me pare mucho En deciros el olor Porque su propio número Lo dice ¿Vale? Estas de coco Huele súper bien Todas las que tengo Son de 100 ¿Vale? Estas de 100 De coco Después tengo esta de aquí Es la de mora Luego tengo esta de aquí Que es de mandarina Deciros que la de mandarina No os la recomiendo nada Es un olor súper fuerte Huele a mandarina Pero muy muy fuerte Fuertísimo O sea Para mí es un poco Asquerosita la verdad La utilizo también Para Para ambientador Lógicamente Porque no la voy a tirar Ya que me la he comprado Pero no No os la recomiendo No me gusta Las demás Si me gustan todas Pero esta No Ya os digo que está encima Yo al pedirla por correo Pues no sabes el olor Porque esta Son ediciones limitadas Que esta es mandarina de noel No es la mandarina normal No sé si veis el frasco Ahí lo tenéis En las colonias normales Que es esta de mora Os viene el dibujito La etiqueta Y en las ediciones limitadas Así esas raras Que sacan De diferentes tipos Os viene otra etiqueta ¿Vale? Esa no es mandarina normal Es mandarina de noel De una edición que sacaron De gel Colonia y tal Entonces esta huele Súper súper fuerte Y no os la recomiendo La verdad es que mucho No No me gusta nada O sea nada Yo si me la tuviera que comprar Ni de coña me la compraba Bueno Esa por ahí Después tengo Esta de cereza También de 100 Huelen súper bien Todas las que tengo Me encantan ¿Vale? Esa huele súper bien Me encanta el olor Pero no dura Como duró antes Para nada Se ha perdido Mucha consistencia Ya no dura casi nada el olor Y oye Son 8.50 Que tampoco son 3 euros La verdad Porque si yo para cogerme Estas por 8.50 Prefiero cogerme Las de mercadora Que son 3.80 Y por ejemplo Yo tengo la de chocolate Y la de chocolate dura Inmensamente dura Muchísimo el olor Hay gente que dice Que es empalagosa Para mí no es empalagosa A mí me encantan los olores Así encima Pues eso A piruleta A chuchería A dulce A dulzón Entonces a mí me encanta Y la de vainilla También Deciros que tengo También esta de vainilla Pero la tengo Aparte de mi armario Se me olvidó sacarla Tengo dos botes Me parece que tengo Y me encanta La de vainilla Es mi preferida Bueno Luego tengo esta de aquí Es la de miel También es de 100 Y por último Estas de Iberrocher Tengo esta pequeñita Que es de Kiwi Esta huele también Súper bien Se me da una aérea La de melón Que tengo de Mercadona Pero Esta huele más a Kiwi Bueno Luego tengo también Estas de aquí Como siempre Alguien me tiene que interrumpir Cada vez que estoy grabando ¿Vale? Lo siento chicas Ha tratado mi padre Me ha abierto la puerta Siempre 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 Alguien me tiene que abrir La puerta Cuando estoy grabando Ya lo habéis visto En otro vídeo Lo habéis visto en este Y me pasará Cosas del directo ¿No? Como yo digo Bueno Sigo Luego tengo esta de aquí Que es la de Adidas Tropical Passion Esta huele genial Huele dulce Igual que los perfumes Que me gustan Esta es de De 75ml Yo que yo sepa Solo hay este tamaño No he visto más pequeñas Esta me parece Que es la más La más grande que hay Y huele genial La hay en otros colores La hay en color azul Y la hay en color morado Morado Y rosa Creo que No sé a qué huele Las demás A mí me encanta esta Tengo por lo menos Dos botes más En el armario Y huele Es que huele súper bien Me encanta Esta colonia Me encanta Y si no la retiran Me la sigue comprando Durante muchísimo tiempo Porque me encanta el olor Luego tengo Este de aquí Gotas de chocolate Ya me lo habréis visto Sacar en montones de vídeos Porque me encanta Mirad como lo llevo Ya casi agotado Este trae 70ml Huele genial Me encanta Es opalagoso Bueno pues según que lo miran Me encanta Me huele súper bien Súper dulce Y por supuesto En cuanto se me agote Me vuelvo a comprar otro Porque me encanta Voy a oler también El de vainilla Me han dicho que huele bien Y no me dio por olerlo Y lo voy a probar Deciros que este también Tengo de melón Pero lo tengo en casa De mi novia Se me ha olvidado Pero bueno También lo tengo de melón Que huele genial Y luego tengo por aquí La colonia de sana Que la tengo enterita Porque me la compré hace poco La saqué en un vídeo Y como tengo tantas Pues hasta que no voy gastando una No empiezo otra Esta huele súper dulce Esta huele súper dulce también Deciros que el olor Tampoco es que dure muchísimo Estas colonias son Pues eso Colonias normales Pero bueno Esta me costó 4,50 Deciros que Pues las de olores De Iberrocher Últimamente están penosas Son 8,50 Y estas pues Por 4,50 Merecen más la pena Que las otras Esta trae 50 mililitros Una de bote más grande Y huele genial Bueno Pues deciros que os voy a cortar Aquí el vídeo Llevo 14 minutos con 18 No me da tiempo De acabar Os voy a hacer otras Con Con 4,5 Que me quedan nada más De La marca Jodeima No sé si alguna la conoceréis Ahora os lo explico En el otro vídeo ¿Vale? Y nada más chicas Ahora os hago la segunda parte Espero que os haya gustado esta Cualquier cosita Comentario abajo Y espero que te esté gustando La petición Muak 9 Un besote Nos vemos hasta En el siguiente Pero bueno Que nos vemos en el siguiente vídeo Que os lo hago ahora seguido ¿Vale? Y ahora os digo las últimas Un besote Y hasta ahora Chao